2023 todo el mundo casi lo cataloga como un año de transición, un año en el que aún no vamos a lograr bajar la inflación completamente, pero vamos a seguir aplicando de la misma medicina, es decir, subida de tipo, retirada de liquidez, seguir luchando contra la inflación. Es un año muy importante, es un año en el que se va a seguir hablando de política monetaria y del papel de los bancos centrales que se están jugando su credibilidad. Ya se la jugaron el año pasado, probablemente por el tardío proceso de reacción para de alguna manera atajar esa inflación, pero en el 2023 se la van a seguir jugando para no aflojar demasiado pronto probablemente en ese proceso de endurecimiento de la política monetaria y de encarecimiento de los tipos de interés para lograr reducir esa inflación que se resiste por lo menos a bajar del entorno del 5 la mayoría de los países. Además los datos de enero aunque han sido razonablemente buenos porque ha bajado en muchos países, no en todos ha bajado y por tanto hay que seguir muy alerta y los bancos centrales son los mensajes que están dando. Hay que ver mes a mes lo que está pasando para seguir actuando. No cabe cantar victoria ya diciendo que la inflación ya está controlada y la vamos a lograr bajar en un periodo de un año o dos años, porque hay vulnerabilidades y hay riesgos, fundamentalmente en dos, los efectos de segunda ronda, no olvidemos que se están traduciendo en aumentos de salarios que van a seguir produciendo aumentos de precios y desde luego la vulnerabilidad más importante que no tiene por qué ocurrir pero que puede ocurrir es en materia energética, que tengamos otra vez un shock, tengamos otra vez un problema serio de suministro que afectaría además más a la eurozona y a países como España que tiene una gran dependencia de los combustibles del exterior. Estados Unidos en ese sentido es más autosuficiente y está en una situación más relajada sobre el futuro del control de la inflación en esa materia energética. Ha sorprendido que desde enero los mercados hayan reaccionado tan optimistamente sobre lo que va a pasar con la inflación e incluso con la economía porque tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo aún no han aflojado del todo sus mensajes. Es cierto que se puede apuntar que si la economía se desacelera o incluso si se entra en recesión en algún momento pues que se a lo mejor podrían parar este proceso pero los mercados ya han decidido que había que tener ganancias había que comportarse de una manera muy optimista porque piensan que antes de que termine el año ya va a haber una bajada de tipos de interés ya van a aflojar en esa carrera. Quizás es muy pronto para reflejarlo y además puede llevar al traste algunos de los esfuerzos que están acometiendo los bancos centrales. ¿Por qué? Porque hay ganancias bursátiles que generan de alguna manera actividad económica, consumo, ganancias, incluso ganancias en los mercados de los activos con más riesgo como el bitcoin y por tanto habría que tener en ese sentido mucho cuidado. En todo caso en la eurozona creo que se han tomado las cosas con más calma, no están reaccionando con tanta fuerza en los mercados aunque están viendo bastante bien este año, se están produciendo revalorizaciones pero aquí las palabras son de mayor cautela. Así se ha notado en las palabras de Christine Lagarde que ha anunciado en la próxima reunión del Banco Central Europeo de marzo una subida de 50 puntos básicos.